Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Maya Luthier, Jimena Maya, y estoy ubicada acá en Santiago de Chile y bueno, me dedico a la construcción y elaboración de instrumentos musicales de cuerda, de cuerda tradicional. Me enfoco principalmente en la construcción y en la elaboración del 4 venezolano. Otros instrumentos latinoamericanos como el tiple, la bandola y bueno, la guitarra, que últimamente también he estado comenzando a elaborar guitarras también. Para mí los instrumentos latinoamericanos sin duda son parte de nuestra identidad, reflejan parte del camino que hemos recorrido como sociedad, que hemos recorrido como culturalmente también, y eso se refleja en el resultado de los instrumentos que podemos tener hoy en día. Por supuesto que hay muchos tipos de instrumentos, de distintas categorías, de distintas formas de elaboración, hay quienes elaboran los instrumentos de manera todavía con la escuela antigua y con herramientas que se fabrican, se fabrican ellos mismos para, o ellas mismas, para la elaboración de estos instrumentos. Ya vemos otros que, si bien hemos pasado por ahí, hemos ido sumando a nuestro proceso de elaboración, de construcción y de creación la tecnología que tenemos a disposición. Aunque bueno, yo soy una amante del trabajo manual, me gusta mucho la parte manual, que uno le adhiere al instrumento. Desde el punto de vista de qué le aporta a uno a la tradición, bueno, yo creo que uno va sumando a esa búsqueda de la belleza y de la sonoridad y eso se refleja en el tiempo, en el resultado de los instrumentos que uno llega a elaborar. Para mí los instrumentos musicales no son solamente un ensamble de maderas, no es solamente la unión de distintos tipos de materiales. Para mí el instrumento musical es algo que va mucho más allá, es algo que alimenta, que suma y que proyecta lo que somos como sociedad, lo que somos como seres humanos y que, bueno, va creando nuevos procesos musicales y que además, bueno, un instrumento musical es algo muy íntimo que tiene un músico con su instrumento. Para mí no es solamente, como les decía, el ensamble de maderas. Para mí un instrumento musical es un puente del alma, que se conecta intrínsecamente con eso más íntimo que tiene un músico para sacar desde lo más profundo de su ser y eso es un instrumento musical, un puente del alma, un puente del alma que transmite cosas, que dice cosas, que nos emociona, que nos hace reír, que nos hace llorar. Y nosotros y nosotras quienes nos dedicamos a esta área de las artes, creo que no solamente tenemos esa responsabilidad y esa misión de otorgarle vida a algo que que está algo inerte, sino que tenemos la misión de enaltecer la mirada de alguien que ve un instrumento, un instrumento que además de sonar bien, de afinar bien, que sea un instrumento, un instrumento musical que deleite, deleite la vista, que sea cómodo para las manos y por supuesto cuando tienes todas esas cosas, ese conjunto, ese equilibrio, por supuesto que lo demás sale solo. Para mí es muy importante trabajar de la mano con la persona que va a tener uno de mis hijos, porque yo no siento que que fabrique, como les decía, un ensamble de distintos materiales. Para mí son mis hijos y un hijo que va a ser el puente del alma de otra persona más, de alguien más y que lo va a hacer feliz y que lo va a hacer sacar lo mejor de sí, de lo más profundo de su inspiración, de su de su intimidad. Entonces, por supuesto que para mí ese es uno de los grandes aportes, no solamente a las tradiciones, sino que a esa comunión que se tiene con el trabajo, con la realización de con la elaboración de estos instrumentos musicales que, bueno, finalmente llegan a las manos de la mano. Romper con los esquemas eurocentristas. La verdad es que yo no estoy en contra de ciertas directrices o de la vieja escuela, ¿no? que viene de Europa. Creo que ese fue el punto de inicio, el punto de partida para dar un proceso creativo que se ha desarrollado durante los últimos 500 años, ¿no? Hablando exclusivamente, refiriéndome exclusivamente en este caso de los instrumentos de cuerda latinoamericanos. Y creo que me parece que es un muy buen referente y que, por supuesto, nosotros acá o nosotras acá en Latinoamérica deberíamos, debemos, por supuesto, que desarrollar nuestros propios métodos y que los hay. Hay mucha gente que trabaja bajo sus propias normativas que se han traspasado de generación en generación. Y el hecho de que hay escuelas donde se enseñen, que no sea preponderante el aprendizaje de cuarteto clásico, pero que sí lo sea el aprendizaje de elaboración y construcción de instrumentos como el charango, como el cuatro, y la bandola, el tiple, qué sé yo, me parece que ese ya es una muy buena señal de lo que ocurre en nuestro continente. Creo que nosotros siempre, de manera inconsciente como sociedad, hemos buscado una identidad en Latinoamérica y creo que la hemos encontrado. Nosotros y nosotras acá en nuestro continente sí tenemos una identidad bien particular. Si bien nació como punto de partida de las formas y el intento de emular las cosas que venían de Europa, luego acá tomaron vida propia y tomaron destino propio y se convirtieron en el eje central del desarrollo cultural y musical de nuestro continente. Tanto como las danzas, los bailes, las tradiciones religiosas que se mezclan con otras tradiciones preexistentes en nuestro continente. Y lo mismo pasa con los instrumentos, los instrumentos de cuerda, que le han dado un desarrollo y un aporte absolutamente innegables a nuestro continente latinoamericano. Entonces yo creo que ya existen esos procesos investigativos, ya hay como un deslinde de esa visión eurocientista y creo que ha sido de forma muy natural y yo creo que ni siquiera tan pauteada. Ha sido algo que se ha dado y que se ha desarrollado, como dije, de forma totalmente auténtica. Y yo creo eso, ¿no? Lo vemos en los instrumentos musicales, la evolución del 4, ¿no? El 4 viene de la guitarra renacentista y si bien su evolución ha sido considerable, ha tenido, ha tomado su identidad y tiene la identidad, su identidad propia, que representa este continente y que representa una región de nuestro continente que es Venezuela y una parte también de Colombia. Y que sin duda, o sea, ven un 4 y lo escuchan y saben de dónde viene. Ven un charango, lo escuchan y saben de dónde viene. Y ese proceso evolutivo, bueno, lo ha dado también la exigencia que han tenido los músicos con nosotros, con los luthieres y que a través del tiempo, bueno, se han elevado los procesos de construcción, de elaboración y que, bueno, dan hoy por hoy los resultados que tenemos con estos grandes intérpretes del charango, del 4, del tiple y de otros instrumentos que forman parte de esta diversidad tan bonita y de esta identidad tan hermosa que tenemos en nuestro continente latinoamérica. Bueno, con las personas con las cuales trabajo, inicialmente, claro, la relación es como de cliente artesana, ¿no? Y con el tiempo, bueno, se transforma en una relación más cercana de amistad. Trato de no ser distante con las personas con las cuales trabajo porque lo que yo hago con la madera, lo que yo hago al momento de hacer un instrumento, como les decía antes, para mí no es solamente el ensamble de materiales, para mí los instrumentos musicales son mis hijos, los hijos que nacen de mis manos, mis hijos sonoros, son un puente del alma. Entonces, claro, por supuesto que hay una relación cercana y para mí es importante establecer una relación cercana con la persona que va a tener uno de mis hijos. Entonces, claro, hay sugerencias que sí son viables, otras que quizás no tanto, pero por lo general yo trato de mediar un poco ahí, de ceder en algo cuando es viable porque hay cosas que definitivamente no se pueden hacer o que yo no hago por tiempo o qué sé yo. Pero sí es viable, por supuesto, pero trato en lo posible de que el instrumento sea el producto total de mi imaginación de lo que nace de acá. Para mí los instrumentos no son todos iguales, aunque en apariencia se vean todos iguales. Los instrumentos musicales, como los seres humanos, nos vemos a contraluz, todos nos vemos iguales, pero cuando nos acercamos tenemos cosas que nos hacen diferentes y que nos diferencian. Para mí, mis niños es lo mismo. Entonces, a cada uno de ellos trato de imprimirles algo en la roseta, en la forma de la paleta, en el diseño, que los haga únicos y repetibles y que lo pueda reconocer en cualquier parte. Entonces, sí, yo a veces permito que las personas me hagan una sugerencia, pero no siempre, ¿no? Porque a veces, para mí es algo muy íntimo, ¿no? Es la gestación de algo que va a tener vida, que va a dar vida y que se va a conectar con lo más íntimo del ser de esas personas. Entonces, eso podría decir al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!